Mi hermano, gran fan de Zoro, me propuso una nueva idea para un vídeo, y es analizar por qué Zoro gusta tanto al fandom de One Piece, dando por hecho claro de que Zoro es un personaje carismático, que por lo general gusta y suele ser querido. Típico personaje badass que a todos suele gustar. Pero si indagamos un poco más en la psicología de esto, en las razones reales de por qué te gusta Zoro, seguramente no tengan nada que ver con las razones por las cuales te gusta Naruto, Luffy o Franky. Son personajes completamente distintos y te sientes atraído por ellos por diferentes razones. He mencionado antes la palabra psicología, pero tengo que aclarar fervientemente que no soy psicólogo. Sí que estoy interesado por la psicología y leo bastantes libros, pero para nada soy capaz de emitir un juicio de valor o un análisis psicológico real sobre nadie, ni siquiera sobre un personaje ficticio. Sin embargo, he hecho el esfuerzo de analizar las razones por las que Zoro nos enamoró a la mayoría, centrándome en las primeras impresiones que da el personaje. Es decir, voy a hablar del principio de One Piece y las primeras impresiones que da Zoro para llegar a gustar o no a los fans. No voy a dar razones sobre el episodio 987 en el que Zoro se parte una pierna y se pasa al Super Mario Bros. sin saltar. Realmente puede empezar a gustarte un personaje en el episodio 1000 y no gustarte necesariamente desde el principio, pero creo que siendo Zoro un personaje que ha llamado tanto la atención, ha debido despertar eso en los fans desde el principio, desde que conoces la serie. Así que vamos allá, con 5 cualidades de Zoro que nos enamoraron de él, porque Zoro tiene, o es, de la manera en la que a ti te gustaría ser. Entonces, comencemos y recuerda que si te gusta el vídeo, me ayudarías un montón dejando un buen like y suscribiéndote. Muchas gracias. Creo que hay varios tipos de valentía dentro de la ficción. No todos los personajes son iguales, obviamente, pero quiero centrarme en la de Zoro y en lo anecdótico que fue su entereza y fuerza, enfrentando al mejor spadachin del mundo a los dos días de haber partido de viaje con Luffy. Ya que menciono a Luffy, lo compararé en varias ocasiones con Zoro, porque lo conocemos muy bien y con la intención de destacar sus diferencias y con ello entender también la personalidad de Zoro. La valentía de Luffy es muy distinta a la del marimo. Es una valentía casi basada en la ignorancia, en hacer las cosas porque sí, y luego viéndose motivado por ver sufrir a personajes a los que ha ido cogiendo cariño a lo largo de cada arco. Pero Zoro desde el inicio muestra una gran valentía pero a otro modo de ver. Fue capturado por los marines mostrando un gran honor y defendiendo a inocentes, además de teniendo que enfrentarse por culpa del mepo a un mes sin comer ni beber nada. Ya nos ponen a Zoro como una persona que no teme a los desafíos ni le importa sufrir por lo que cree que es correcto, pero es aún más valiente cuando sucede lo que he comentado al inicio del punto. Zoro quiere ser el mejor spadachin del mundo, y el mundo de One Piece es muy muy grande. Pues fíjate si tiene suerte, el hombre con la peor orientación de toda la serie, que a los dos días aparece frente a él su objetivo, Drácula y Mihawk. Y Zoro es tan valiente que lo enfrenta. Yo entiendo que pueda parecer completamente estúpido hacer esto, y nosotros sabemos que estamos viendo un anime o un manga, sabemos que Zoro es un personaje ficticio con un objetivo, una motivación, que es convertirse en el mejor spadachin del mundo, y que no tendría ningún tipo de sentido que a los 30 episodios lo consiguiese, avanzando al ritmo que avanzaba One Piece, claro. Pero aun sin tener ningún tipo de sentido, el mensaje que el creador de One Piece intenta transmitir no es de que Zoro sea un estúpido por si quiere intentarlo. Nos está diciendo a los espectadores que se trata de un personaje valiente, que ve la oportunidad frente a él y no duda en intentarlo aun si con él hubiese muerto. Por supuesto que cuando a los dos episodios vemos las habilidades de Mihawk, pensamos que es estúpido lo que Zoro ha hecho. Pero antes de eso, y la impresión con la que nos quedamos, es la de que Zoro ha tenido frente a él el objetivo de su viaje, el objetivo de su vida, lo que le prometió a Quina, su amiga la cual murió hace años, y lo ha intentado alcanzar con sus manos, sin ningún tipo de temor, peleando por lograr su objetivo. En ese momento Zoro no dudó ni por un momento cuando vio a Mihawk, y la cualidad o la impresión que nos deja a los fans al comienzo de la serie con esto es... Valentía. Pese a lo mencionado anteriormente y haberse mostrado a Zoro siempre como un cazador de piratas, convertido en pirata, que no le teme a nada, el haber tenido la osadía de enfrentar a Mihawk tan pronto le causa un gran golpe de realidad, y es que estaba muy muy lejos de poder completar su sueño. De hecho, en su enfrentamiento con Mihawk, lo normal es que hubiese perdido la vida, si no fuese por su gran resistencia y algo de compasión por parte de Mihawk. Lo importante ocurre tras su derrota, cuando vemos a un personaje como Zoro que siempre se ve tan entero llorando como un niño, desconsolado y apuntando con su katana al cielo, prometiendo a su capitán que no volvería a perder, algo bastante gracioso porque perdería en otras ocasiones, claro. De hecho, Zoro en total es el personaje que creo que tiene el récord de derrotas en One Piece, entre los Mugiwaras por lo menos, pues tiene más de mil derrotas y os invito a ver este vídeo de las derrotas de Zoro para saber cuál es la cantidad exacta y cuáles son esas derrotas. El caso es que personalmente pienso que Zoro debía haber prometido a Luffy que nunca se rendiría hasta conseguirse el mejor espadachín del mundo, porque que diga que nunca más sería derrotado cuando obviamente lo iba a tener que ser en algún momento de la serie, le quita algo de importancia al momento. Pero eso ya claro, viéndolo desde fuera como un espectador. Zoro lo promete de corazón, pensando que nunca más volvería a perder y que haría lo posible por no volver a perder. Es su compromiso con su sueño. Pero el hecho de ver a Zoro llorar, el hecho de ser derrotado tan duramente y ser humillado, incluso cuando Mihawk utiliza una pequeña daga en primera instancia para mostrarle la distancia a la que se encuentran, nos muestra que Zoro realmente es humano. Puede que siempre sepa qué decir, que parezca que muchas veces pone la expresión imperterrita ante todo, que las cosas no le afectan como a nosotros en nuestra vida cotidiana, pero Zoro lloró, fue derrotado y se vio humano por fin, mostrando otra faceta del personaje, además de mostrando un gran compromiso para con su sueño. Creo que de alguna forma motiva a los fans a seguir su camino, a saber qué va a ser de Zoro en el futuro. Si ha hecho esto nada más salir de viaje con Luffy, ha sido derrotado tan duramente y está llorando con la katana hacia el cielo, prometiendo este tipo de cosas, pues despierta interés en los fans, por ver cómo avanzará su historia. Conocemos su sueño desde el inicio, vemos cómo lucha por conseguirlo directamente contra el mejor del mundo. Es duramente derrotado y se compromete a conseguirlo más adelante y seguir intentándolo. De alguna forma Zoro te está despertando interés y te hace querer ver más de su sueño en un futuro. Otro momento que me parece muy relevante para entender la visión que tenemos los fans de Zoro, se produciría en el arco de Arlong Bark. Si seguimos la historia, tras su dura derrota frente a Mihawk, Zoro estaría muy herido, y con una gran y reciente cicatriz recorriendo todo su pecho, la cual le impediría pelear a su 100%. Aún así, Zoro tendría una breve pero intensa pelea frente a Arlong, y me parece importante porque Zoro estaría enfrentando al antagonista principal del arco, el que se supone que está reservado para Luffy, el más poderoso de esa isla y el tirano que lleva años haciendo daño a toda la gente que vive allí. Pero se entiende que los espectadores vemos al principal antagonista de cada arco como el más poderoso de ese lugar, solo reservado para Luffy. Solo Luffy puede derrotarlo, intentarlo varias veces y salirse con la suya, entender cómo pelea ese antagonista, contrarrestarlo, etc. Por eso sorprende mucho la escena en la que Zoro pelea con el principal antagonista, aunque bueno, también peleó con Baggy. Y además de esto, él se sorprende al ver cómo Zoro se trata de un monstruo sobrehumano, peleando con semejantes heridas en su cuerpo tras su pelea con Mihawk. La cara de Arlong directamente es de sorpresa, pero también de terror. No puede creer que ese humano, siendo tan solamente un humano, pueda vivir con esa herida tan reciente y moverse de esa forma. Pero si nos enfocamos en lo que podemos sentir los espectadores, es que Zoro no se trata para nada de un humano normal. Mucho más adelante veremos otras grandes pruebas de que es un monstruo, con una resistencia inhumana, frente a Mr. Uno, Oum o Barcelomyukuma en Thriller Park, con su gran aumento. Y creo que esta es la primera vez, aparte de sobrevivir a Mihawk, en la que se nos muestra que Zoro tiene una resistencia monstruosa que va más allá de lo que un cuerpo humano podría resistir y deja muy sorprendido al que sería el rival de Luffy en el arco. De aquí en adelante ya es fácil ver a Zoro como un personaje que va a resistir todo lo que le echen y que va a ser difícil de derrotar por cualquiera que enfrente en el resto de arcos. Otra cosa que creo que nos atrae de Zoro es su locura. Zoro de normal hace cosas que nadie en su sano juicio haría. Lo primero es lo de Mihawk, está claro. Entre muchas otras cosas que tú como espectador dices, ¿qué hace? ¿Se ha vuelto loco? ¿Por qué hace eso? En Lockdown tenemos la prueba clara, cuando se hace con una nueva katana, la cual en teoría trae mala suerte a su portador. Podría estar maldita, etc. Y Zoro confía en su destino con una locura ciega, lanzando la katana al aire y estirando su brazo, teniendo la posibilidad de perderlo si ésta le golpea. Confía ciegamente en su destino, con las altas probabilidades que tiene de perder su extremidad y con ello seguramente las posibilidades de convertirse en el mejor espadachín del mundo. Creo que es muy diferente y raro esto que hace y que no lo llamaría valentía como el primer punto, sino locura, confiando ciegamente en su destino como él explica. Si tiene que perder brazo al lanzar la katana, lo perderá porque era su destino. Y tienes razón, Zoro. Pero si no lanzas la katana al aire, tampoco vas a perderlo, no hace falta jugártela. Pero ese asombro y a la vez ese momento de miedo que crea en el fan cuando hace esta locura al inicio de la serie, nos hace conocer más a Zoro y entender que es un personaje que no le teme a nada, que se ha comprometido con su sueño y que es capaz de hacer este tipo de locuras simplemente porque cree firmemente en su destino. Creo que este es el rasgo que más cautiva a los fans de One Piece y del personaje y que se ve reflejado en otros arquetipos como por ejemplo Lo o el Capitán Levi de Shingeki no Kyojin, Zoro siempre que está en pantalla se ve dominante, con características que no son comunes de todos nosotros en nuestras vidas. Todos nos hemos enfrentado a retos de la vida cotidiana, momentos de malestar, momentos tristes, agobiantes y que no nos gusta tener que vivir. Pero parece ser que ser como Zoro te facilita mucho la vida. Él nunca se arruga. De alguna forma ves todas las escenas de One Piece y mientras que otros se sorprenden, sienten miedo o ira, Zoro simplemente mantiene la calma y se hace notar incluso cuando está callado. Por cierto, el hecho de estar callado me parece uno de los síntomas o adjetivos que más van con este tipo de personajes como Lo o Levi, que casualmente comparten Seiju. Este tipo de personajes que suele gustar mucho a los fans, son badass y todo eso, o que como yo digo están hechos para gustar, suelen pasar la mayor parte del tiempo en silencio, haciéndose notar pero en silencio. Os animo a pensar en otros personajes de este tipo como por ejemplo Sasuke quizás, y entenderéis que es como este tipo de personajes, más callado, que suele gustar más a los fans o más edgy. Y así son nuestros personajes y también es Zoro, manteniendo la calma, mostrándose dominante, controlando la situación y creo que es algo que todos admiramos, nos demos cuenta de ello en mayor o menor medida y que a todos nos gustaría ser como Zoro en esas vivencias complicadas y que requiere una acción rápida por nuestra parte, pese a estar agobiados, tristes o cuando queremos abandonar todo. Y creo que por eso todos nos sentimos atraídos por personajes así, los admiramos, los envidiamos, su valentía, su compromiso con su sueño, incluso su humanidad y que también sea sobrehumano, su locura y su dominancia. Todo lo que he ido mencionando en el vídeo nos hace admirarle. Tan solo hay que pararse a pensar ¿por qué nos gusta Zoro? Y a ti también te le pregunto ¿por qué te gusta Zoro? Si te pones a pensarlo detenidamente tal y como yo lo he hecho para este vídeo y de esa forma me ha salido un guión bastante largo y con cosas en las que a lo mejor no había reparado, te podrás dar cuenta de las razones reales de por qué te gusta Zoro. Otra característica que me llama la atención y que comparten este tipo de personajes es que por muy dominantes que sean, siempre podrás recordar de ellos un momento cómico, un momento en el que se desinhibieron, se rieron, se burlaron de ellos como por ejemplo Sanji con Zoro, una discusión estúpida que te haya hecho gracia, el beso entre Sasuke y Naruto, no el de si puden, sino el de la primera parte de Naruto, algún momento gracioso de lobo, por ejemplo con Chopper. Pese a que estos personajes no parecen mortales y en parte los admiramos por ello, también saben conectar con el espectador por medio de la risa, siendo las dos caras de la moneda, el 90% del tiempo fortísimos y con temple, pero a veces graciosos y humanos, no mirando por encima del hombro a los demás. Estoy pensando que si este tipo de vídeos analizando un poco más a los personajes os gusta, podría atraer más, porque por ejemplo se me ocurren muchísimas cosas que decir de un personaje como Luffy y de su personalidad, aunque creo que analizar a Luffy ocuparía mucha más preparación y esfuerzo. Por cierto, me ayudarías un montón si el vídeo te ha gustado dejando un buen like y suscribiéndote al canal, al igual que dejando en comentarios tu opinión sobre el tema. Nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y un saludo nakamas.